Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy es un día interesante aquí en CEU, que nos hace recordar la necesidad de pensar lo que tiene que ver con las contradicciones. Lo institucional siempre tiene esta noción idiática de normalización, que siempre es de alguna manera una respuesta falsa. Lo que tiene que ver realmente con la ambivalencia de la vida, las contradicciones de la vida, no implican propiamente normalizarlas, sino asumir las contradicciones. No resolverlas en términos de desaparecerlas, sino de asumirlas. Esto tiene a cuenta la conferencia que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, antes que nada quiero agradecer a nuestros ponentes que nos visitan hoy aquí en la Facultad de Psicología, en la División del Sistema de Universidad Abierta. Agradecer a la División del Sistema de Universidad Abierta por permitirnos este espacio para reflexionar, acercarlos a ustedes a un pensador sumamente importante que no, por algunas razones complejas, no se menciona demasiado en psicología, aunque claramente, erróneamente, si no, tal vez, el discípulo preferido de Freud. Es muy padre cuando uno plantea eso de decirse el discípulo preferido de alguien, es una gran cosa, no, decirse Freud, tal vez, lo haya mencionado de esa forma, no, Ferencí como su discípulo preferido, me parece a mí, junto con Carl Abraham, los más grandes discípulos freudianos. Va a ser muy, muy interesante conocer con nuestros colegas lo que tiene que ver con el pensamiento de Ferencí. Y una de las principales aportaciones de Ferencí a la psicología tiene que ver con el concepto de contratransferencia. No hemos suficientemente pensado y elaborado toda la importancia, todo el peso que tiene para nuestra profesión como psicólogos. Voy a hacer la presentación de nuestros colegas, nuestros colegas, pues son ambos psicólogos, psicoanalistas. En el lado más cercano está Ricardo Castro Galván, él estudió psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, realizó un diplomado en la UAM Xochimilco, sujeto de lenguaje, cultura y lazo social, cursó los seminarios Las Vertientes Filosóficas del Pensamiento de Lacan, Lacan y Batal, el Erotismo, el Goce y la Muerte, los Inclasificables de la Clínica, Jacques Lacan, Algunos Hitos en su Enseñanza, participó en los talleres de lectura Las Formaciones del Inconsciente, Seminario 5, El Deseo y su Interpretación, Seminario 6. Él es docente de la carrera de Psicología en la Universidad Mexicana, miembro fundador del Túnel Espacio de Cultura, Arte y Psicoanálisis, coordinador del Seminario de Lectura de la Obra Completa de Sigmund Freud, Freud desde Freud, coordinador del Seminario Una Lectura de la Psicosis, las Estructuras Freudianas en la Psicosis, y coordinador del Seminario Sandor Ferenczi, Contribución a la Clínica Psicoanalítica. Quisiera un aplauso, por favor. Nuestra próxima colega, Irayetsi A. Hernández Hernández, estudió la maestría en teoría psicoanalítica en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, y su línea de interés es el de la transferencia en psicoanálisis. Tiene una formación continua en psicología, educación y psicoanálisis desde el 2006, entre diplomados, congresos en México y en el extranjero, coloquios, seminarios y simposios. Ha participado como ponente en el primer coloquio de investigación en psicoanálisis en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán. La transferencia, coloquio sobre la sexualidad de lo genital a lo sexual en Freud, en la Universidad de Chapultepec, México. Impartió el taller El Vínculo Social y la Diversidad en la Cultura a docentes de la Escuela Primaria Nocturna Pablo Moreno, coordinadora del seminario Sandor Ferenzi, Contribuciones a la Clínica Psicoanalítica. Trabaja en el ámbito educativo desde el 2008 a nivel medio superior como orientadora y superior, escuelas normales, como horas de clases y superversión, formación de práctica docente. Trabaja en consultorio privado aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Vamos a comenzar con Ricardo Castro. Hola, espero que me escuchen por allá atrás. Muy bien, voy a tratar de hablar bastante fuerte. Yo a esta como introducción que quise hacer acerca del taller, de lectura, le quise poner de título Alexander Frenkel y los escritos de Budapest. Ahorita vamos a ver, pues bueno, a qué se refiere esto precisamente. Para empezar, voy a ubicar dentro del contexto histórico, pues, a Sandor Ferencz. Voy a escoger iniciar en una carta de la correspondencia Freud-Junk, que es del 28 de junio de 1907, donde yo pudiera decir que es la primera mención de Ferencz, dentro de la historia del movimiento psicoanalítico. Es momento donde Freud empieza a expandir el terreno de forma internacional. En esa carta, que es de Jung, que es la carta 33, le comunica a Freud que el Dr. Stein de Budapest y otro especialista del sistema nervioso, el Dr. Ferenczi, quieren visitarle en Viena. Bueno, y si me voy a la biografía oficial de Freudcito, la de Jung, ahí nos van a mencionar este mismo momento, pero de otra forma. Jung menciona que hay una visita extranjera valiosa, y se refiere a Sandor Ferenczi, de Budapest. Pero, ¿qué dice Jung? Nos dice que es un médico general, que había hecho experiencias con hipnotismo, y que en algún momento leyó la interpretación de los sueños, cuando apareció el libro, pero se desentendió de él. Bueno, queda esto, como muy, de forma muy general. Y también nos dice que en 1907 un amigo lo indujo a hacer otro acercamiento, por lo tanto, Ferenczi le escribe una carta a Freud. La impresión que hizo de este invitado en Freud, pues Freud decidió invitarlo a pasar 15 días con la familia. Jung nos dice que inmediatamente se sintió atraído por su entusiasmo, su mentalidad vivaz y especulativa. Y Jung menciona que estas cualidades la habían fascinado de Fleece. No sabemos si Freud lo dijo, no lo dijo, quién sabe, lo dice Jung. También aclara que esta vez su afecto de Freud no llegó a comprometerse de tal modo en la amistad, aunque demostró un interés paternal frente a la vida privada y las dificultades de Ferenczi. Para mí es interesante como ir tratando de ubicar dentro de la historia del movimiento psicoanalítico las diferentes versiones. Por un lado, lo que escribe Jung, el especialista en sistema nervioso, le voy a llamar así, o neurólogo, y como aparece en otras versiones. Bueno, yo voy a tomar otra versión que por ahí aparece, es un autor que se llama Juan B. Gallardo, que creo que es Juan Vicente Gallardo, y menciona cómo pasaron las cosas. Para empezar, Jung visita en marzo de 1907 a Freud. Juan B. Gallardo, incluso va a este círculo de los miércoles, donde se reunían a chismear sobre temas de sexualidad y cosas prohibidas. Y una semana después de su visita, pues escribe precisamente esta carta, y ahí refiere que el doctor Stein y el doctor Ferenczi, especialista mental, desean visitarlo. Va a ser hasta el 2 de febrero de 1908, cuando se dé este primer encuentro entre Ferenczi y Freud. Y bueno, congenian de cierta manera, a pesar de que Freud en este momento tiene 52 años, y Ferenczi tiene 34. Y bueno, la primera invitación es para participar en lo que se le va a llamar el primer congreso de psicología freudiana. Bueno, esa es como otra historia. Lo que a mí me interesa puntualizar es ese primer encuentro entre Ferenczi y Freud, que llegó a un punto donde Freud lo invita a exponer, en este congreso de 1908, en Salzburgo. Bueno, regreso a la biografía de Freud y con Jones para ver qué nos cuenta acerca de este momento en Salzburgo en 1908. Para empezar, Jones menciona que no hay actas o alguna narración de este congreso. Bueno, ahora nosotros tenemos un poco la facilidad de que ya hay más biografías de Freud, ya hay como más versiones, pero bueno, en este momento Jones lo menciona así, menciona que es un acontecimiento histórico, es el primer reconocimiento público de la obra de Freud, a pesar de que en una carta de Abraham a Freud, cuando va a publicar el texto Abraham de ese congreso, Freud le dice, no, no digas nada, simplemente fue una reunión privada entre cuates. Bueno, esta reunión se llevó a cabo el 26 de abril de 1908, fue realmente internacional, había trabajos de Austria, Suiza, Inglaterra, Alemania y Hungría. Bueno, y este último, pues es el que nos interesa, porque es el de Ferenchi, fue un texto que se llamó Psicoanálisis y Pedagogía. Voy a regresar a ese texto en otro momento. Bueno, la consecuencia de este congreso fue dos años más tarde, en 1910, en el congreso de Nuremberg, ¿por qué es importante? Porque ahí es la fundación de lo que ahora nosotros conocemos como la IPA, en ese momento tenía otro nombre, yo estaba en alemán. Ese momento es sumamente importante, porque el lugar y el papel que toma Ferenchi es clave. En esta ocasión, pues bueno, no me voy a ir hasta 1910, de hecho, me voy a regresar. Porque a partir de esto que les voy comentando, les voy compartiendo, es preguntarnos, yo les comparto esta pregunta que me hago, ¿quién era Sandor Ferenchi antes de conocer a Sigmund Freud? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su lugar? Para esto voy a tomar tres, lo que le llamo posiciones, de Sandor Ferenchi, antes de conocer a Freud, lo subrayo. Una es la posición política, la posición teórica, y la posición práctica, que lo práctico, lo ubicaría en las cuestiones clínicas. Tendríamos que pensar estos tres momentos como preanalíticos, o pre-psicoanalíticos. Este congreso de 1908, ya podríamos decir que es un primer acercamiento de Ferenchi en el psicoanálisis. Pero bueno, me voy con estas posiciones para tratar, ubicar algunas cosas de quién es Sandor Ferenchi. En la posición política, un detalle de aspecto biográfico, sería que su nombre era Alexander Frenkel, o Sander Frenkel. Pues que venga. Sandor era el diminutivo de Alexander, y cambiará su nombre, al igual que su padre, su padre se llamaba Baruch Frenkel, y lo cambiará su padre por Bernhard Frenkel. Este señor, el padre de Sandor, había participado activamente en la revolución liberal, progresista y nacionalista de 1848, y se oponía al imperio Habsburgo. Para 1879, cambia su apellido Frenkel por Ferenchi, que tiene un signo de nobleza, Ferenchi con Y al final, y lo pondrá Ferenchi con Y latina al final, que es, bueno, lo que he revisado, se menciona que es más popular. Bueno, Sandor, Sandor Ferenchi, desarrolló ciertos intereses culturales, esto de un clima, de libre pensador, que pareciera que proviene de su padre, su padre por ahí heredó y estuvo trabajando en una librería que se convirtió en una imprenta, por lo tanto, Sandor tenía un contacto muy importante con los literatos de su época, tanto húngaros como de Europa en general. Eso saldrá un poco más adelante. Bueno, ¿cómo será en Ferenchi esta posición política? Pues, bueno, él también estuvo de forma activa en la vida política húngara y en otras cuestiones que tendrían que ver más con los derechos de los homosexuales. Es opositor de uno de los, bueno, dos autores importantes de la época de la psiquiatría como Kraft-Eving y Moebius. ¿En qué es opositor con estos dos autores? En el tema de la homosexualidad, que es entendida para ellos como la enfermedad degenerativa y también va a cuestionar la actitud de la institución médica en relación a médico-paciente. Bueno, y vamos con, porque es una época cuando termina Ferenchi la carrera en medicina y se va de servicio militar y cuando regresa hace su especialidad en neurología y en psiquiatría. Escribe muchísimo, así muchísimo y pues bueno, vamos a ver un poco qué es lo que aparece ahí. Dentro de su posición política quiero tomar un texto que es de 1900 que se llama Dos errores de diagnóstico, está bastante interesante, son cuestiones en realidad médicas, pero quisiera compartirles algunas ideas que tiene Ferenchi. Una de ellas es que las tradiciones más antiguas pretenden dicen que los errores están a la base de los aprendizajes más fecundos. En efecto, guardamos celosamente para nosotros las lecciones que extraemos de nuestras experiencias personales con el objetivo de aparecer sabios e infalibles a los ojos de nuestros semejantes. el gran sabio. Y también menciona que es de notoriedad pública que los errores de diagnóstico son relativamente frecuentes y deducimos que los artículos publicados son escogidos con una gran parcialidad. La principal puente de error diagnóstico es el prejuicio. Parece muy importante estas sentencias que hace Ferenci ya en 1900. Bueno, en otro texto también de 1900 que sería importante dentro de la psicología porque está más contextualizado en ese ámbito vuelve con esta idea de crítica. No podemos en lo concerniente al espíritu humano reconocer ninguna certeza ya que todo saber supone un sujeto conocedor y un objeto conocido. No existe un sujeto que logre penetrarse a sí mismo de forma exhaustiva. Me parece también como cosas que va a ir lanzando Ferenci que podemos discutir muchísimo y vuelvo a repetir son de 1900. Hay un texto que a mí en lo personal cuando la primera vez que lo revisé me gustó muchísimo es de 1901 se llama El amor en la ciencia y ahí cuestiona precisamente la posición de la ciencia y este acercamiento yo le voy a llamar con la subjetividad. Para él en esta revisión hace una crítica de que el científico simplemente es un presuntuoso y es un aburrido ¿por qué? Porque pareciera que en la ciencia no está el amor ahí ¿y quién hablaría en realidad de este amor? Pues los poetas para Ferenci los poetas son aquellos psicólogos del amor ¿por qué? porque hablan de sus sentimientos y hablan de los sentimientos de los otros ahí me parece que si lo tratamos de llevar a otro momento de la teoría de Ferenci con este asunto de la transferencia pues por ahí en 1909 va a aparecer un texto sumamente importante que trabaja con Freud que es introyección y transferencia bien avanzo bueno voy a su posición práctica él después de hacer su especialidad se inscribe como interno perdón en el Rocus Hospital de Budapest perdón por mi húngaro no está no está muy bueno es muy este mexicano pasa a ser doctor auxiliar en el hospicio de los pobres Elizabeth de Budapest al servicio de los desposeídos y las prostitutas por ahí se menciona que con este trabajo con esta población con las prostitutas realiza más de 50 escritos que también es como otro acercamiento con quienes trabajaba Ferenci podíamos hacer un contraste no como comparación pero cuál era la línea de trabajo con Freud este este que el otogros demás la bandita de viena y lo que está haciendo Ferenci bueno y para tomar un ejemplo de lo que quiero compartirles escogí un texto que se llama la homosexualidad femenina de 1902 donde podemos ver algunas ideas de cómo trabaja Ferenci para empezar al inicio del texto nos dice que vayamos a una foto de la paciente la verdad no pude conseguir la foto dije puede ser escandaloso no sé que ya en el texto después dice por qué para Ferenci ahí estaba medio federal bueno hay un punto donde Ferenci le pide a esta paciente que se llama Rosa K alias Robert que realice así se llama no tengo la culpa que realice una autobiografía y el trabajo que le da Rosa K alias Robert dice Ferenci que es toda una odisea por qué porque Robert cuenta los problemas que tiene dentro de la sociedad en Hungría y en Austria si se viste de mujer la detiene la policía y la confunden con un trasvesti es la idea de ella y la meten a la cárcel si no está en la cárcel está en la clínica si va a su casa tiene problemas son cuestionamientos que ahí va subrayando Ferenci y yo me voy a ir a algo que me llamó mucho la atención que pudiera decir porque también hay que ver cuáles serían las dificultades de cómo teoriza en este momento en estos escritos de Budapest Ferenci y qué es lo que va a ocurrir también después porque ahí lanza dos preguntas una dónde podemos albergar personas como la señorita Rosa K la segunda cómo podemos evitar que estas personas se reproduzcan me parece me parece que tiene mucha influencia de los autores que está revisando de la época pero al mismo tiempo es opositor de estas ideas cómo responde a la segunda pregunta dice que la perversión homosexual tiene ventajas para la sociedad impide que los sujetos que presenten signos somáticos o psíquicos de generación engendren una nueva descendencia incluso por ahí hay un pequeño comentario que hace Ferenci acerca de los rasgos faciales de Rosa K que sí precisamente habla de que pues es fea así tal cual bueno también hay que ver dónde Ferenci tiene problemas tiene ciertas problemáticas al tomar la teoría bueno ya en este pequeño recorrido que hicimos un tanto rápido voy a regresar a Salzburgo para esto hay que decir que en 1907 ya Ferenci había dado dos conferencias de psicoanálisis una de ellas es la neurosis a la luz de las enseñanzas de Freud y la otra es interpretación y tratamiento psicoanalítico de la impotencia psicosexual estas dos conferencias fueron ante la Real Sociedad de Medicina de Budapest y publica un texto en el diario médico de Budapest uno de sus cuatachos que se llama sobre el alcance de la eyaculación precoz bueno entonces si regresamos lo regreso un poco a Salzburgo en 1908 con el guapo Ferenci y nos vamos con psicoanálisis y pedagogía precisamente y bueno que puede permitirnos ubicar este texto uno de los puntos que yo considero en mi lectura es que lectura realiza Ferenci de la propuesta freudiana en ese momento en 1908 y también nos puede dar la primera noción de que es el psicoanálisis para él o sea para Ferenci que es lo que hace ahí puntualizando ese texto es es fuerte es fuerte es muy fuerte ese texto de Ferenci porque se descara totalmente menciona que la función de la pedagogía algo muy general lo que voy a comentar aparece como rechazo de las emociones y negación de las ideas y la pedagogía se impone en el niño y lo obliga a mentirse hay algo en la educación dentro de la pedagogía de la época dentro de la pedagogía dentro de la pedagogía este que es problemática lo interesante es su idea que va a introducir del psicoanálisis el psicoanálisis para Ferenci muestra que este modo de neutralización de las tendencias no es eficaz ni rentable este nuevo método de búsqueda psicológica individual en que consiste el psicoanálisis ha permitido demostrar que los síntomas de las afecciones llamadas psiconeuróticas son siempre las manifestaciones las proyecciones desplazadas deformadas por así decir simbólicas de las tendencias libidinosas involuntarias o inconscientes y fundamentalmente de la libido sexual totalmente traer ya conceptos lectura del trabajo de de otra forma porque también hay que separar o tratar de separar cuál es la postura de Freud y lo que va a empezar a ser Ferenci lo mismo pasa con otros autores bueno ¿qué más nos dice? si se tiene en cuenta el elevado número siempre en aumento de personas afectadas por estas enfermedades y que en un momento en su conferencia porque es una conferencia ubica que la pedagogía y la educación moralizante son culpables tienen cierta participación parece oportuno proponer aunque sólo sea con fines profilácticos una reforma pedagógica que permite evitar el funcionamiento de un mecanismo psíquico tan nocivo a menudo el rechazo de las ideas pareciera que Ferenci quiere hacer precisamente una reforma pedagógica hay ciertas ideas de Freud que sí están hay un texto de 1905 que es el de sobre psicoanálisis donde Freud si habla de una pedagogía el psicoanálisis como una pedagogía entonces a través de esta lectura que les comparto bueno también quiero compartirles unas preguntas que me realicé a través de esta lectura del texto ¿qué es el psicoanálisis para Ferenci en esta época? su posición en los escritos de Budapest influyen en su lectura del psicoanálisis en 1908 ¿qué nos dice Ferenci acerca del fin del tratamiento? si una vez terminado el tratamiento psicoanalítico el enfermo hasta entonces con grave neurosis reconoce claramente sus tendencias a la satisfacción de los deseos contrarios a las concepciones inconscientes de su psiquismo o a sus convicciones morales conscientes se produce la desaparición de los síntomas las condiciones externas y el modo de vida apenas deben cambiar el hombre que realmente se conoce a pesar de la exaltación que tal conciencia le procura se hace más modesto siendo que en algún momento dijo que esto era un tanto imposible tengo la firme convicción de que el remedio para esta enfermedad de la sociedad radica en la exploración de la personalidad verdadera y completa del individuo en particular del laboratorio de la vida psíquica inconsciente que no es del todo inaccesible hoy y como medio preventivo una pedagogía hundada es decir por fundar sobre la comprensión la eficacia y no sobre los dogmas bueno aparte de que ensalza un poco a Freud tata Freud pero pues bueno también nosotros nos podemos preguntar el psicoanálisis es entendido aquí como una nueva pedagogía incluso le puedo quitar el aquí y decir el psicoanálisis es entendido como una pedagogía hay algo en el psicoanálisis que permita educar a un sujeto el psicoanálisis se educa y por último habrá una eficacia psicoanalítica eso me parece que también son preguntas que nos pudiéramos hacer ahora en un punto contemporáneo si se habla de una eficacia muchas gracias eso es todo por mi parte bueno buenas tardes yo me voy a ir como un poco más adelante era lo que le comentaba Ricardo también retomó algunos textos que son los preanalíticos porque justamente el taller que nosotros proponemos es una secuencia cronológica y bueno iniciamos con los textos preanalíticos que nos parecen sumamente importantes pero bueno la idea es revisar la obra de Ferenczi Carlos mencionaba que no era un un psicoanalista muy conocido yo últimamente lo he escuchado algunas referencias a él pero efectivamente no es alguien que se conozca mucho y esto también tiene que ver con lo que mencionaba Ricardo de las diferentes versiones en relación a la biografía de Freud la postura de Ernest Jones porque bueno Jones fue paciente de Ferenczi después se enteró de algunas cosas que decía su analista de él y bueno se desató ahí un problema entonces pues Ferenczi queda relegado ¿no? de hecho para que saliera la correspondencia de Freud Ferenczi fue un problema tuvieron que pasar años y hubo personas que rescataron esas cartas y hoy tenemos acceso a ellas el último tomo que es de 1920 al 1930 no existe en español ya está en inglés pero está agotado entonces pues no podemos tener acceso a ella pero pues es sumamente interesante o sea yo empecé Ferenczi con el diario clínico que es lo último que hay de él y que termina en 1932 y justamente lo que yo me preguntaba cuando leía eso es bueno ¿qué pasó con este hombre para llegar a esas conclusiones? porque también cuando se menciona a Ferenczi la gente pues expresa mal de él pero por ciertas cuestiones que no se detienen a revisar no conocen justamente cronológicamente esta situación de él cuáles fueron los avances dónde se empieza a alejar de Freud y por qué pero creo que eso tiene relación con la cuestión transferencial mi hipótesis es que justamente la obra de Ferenczi responde a esa transferencia con Freud y tanto los errores que él comete pues también tienen algo que ver con eso pero como decía Ricardo y también lo retomo aquí en el texto pequeño que hice que bueno errores tienen todos nada más que se los guardan no los comparten y entonces creo que también esos errores que comete Ferenczi es importante darlos a conocer porque porque hay que hacer una revisión qué pasó ahí con qué elementos contamos ahora que en ese entonces no se conocían entonces bueno voy a iniciar justamente con algunas afirmaciones de un contemporáneo de Lacan que es Vladimir Grano también fue psicoanalista él tiene un texto que se llama Freud Lacan Ferenczi y es muy interesante lo que dice de Ferenczi ahorita les menciono estos fragmentos con relación a Ferenczi todo analista está igualmente bien colocado para formar su opinión será nueva porque precisamente no parece que haya opiniones es imposible progresar en este estudio sin tener las mejores informaciones sobre la persona de Ferenczi y sobre sus relaciones con Freud en particular esto es porque se contaba con información muy parcial la versión de Jones que de hecho si revisan en la parte donde él habla de Ferenczi dice se mantuvieron como amigos hasta que Ferenczi perdió sus facultades mentales es cosa que nunca sucedió o sea ahorita más adelante en el texto aparece una respuesta a eso pero se conocía esa versión entonces no es la única afortunadamente y hoy tenemos acceso a otras en el argumento del taller dedicado a la lectura de su obra nosotros mencionamos que es importante conocer las propuestas de Ferenczi y generar una postura ante ellas porque hemos notado diferencias importantes dependiendo del autor que esté hablando de Ferenczi y sobre su relación con Freud aquí mencionó igual lo de lo de Jones pero revisando otras fuentes se sabe que se encontraron meses antes de la muerte de Ferenczi iba a ser el último congreso antes de que Ferenczi muriera iba a presentar el trabajo de confusión de lenguas entre el niño y el adulto ese texto Freud le dice no lo vas a presentar y él sí lo presenta pero después de eso ya se hace una ruptura definitiva y bueno aún cuando Ferenczi ya estaba en sus últimos días envió una felicitación a Freud por su cumpleaños en relación a su salud que es lo que desmiente esta teoría de Jones o lo que plantea en la biografía Ferenczi dice lo siguiente en 1932 cierta fortaleza de mi organización psicológica parece subsistir tanto que yo en lugar de enfermarme psíquicamente solo me puedo destruir o ser destruido en la profundidad orgánica Ferenczi muere de anemia de Bigmer es una enfermedad de la sangre y Ferenczi escribe en esta última entrada del diario que él ubica cuando se enferma porque decide tomar su propio camino en lo último que le dice Freud es que o retoma el camino del psicoanálisis o que va a pasar con él y entonces él se pregunta lo siguiente que pues si suena un poco dramático pero bueno yo sigo leyendo a ver ustedes qué opinan él dice en esta ocasión que Freud le dice bueno ya me resigné con usted no va a cambiar y yo no le voy a decir cuáles son sus errores él se pregunta tiene valor no vivir sino la vida de otra persona semejante vida no es ya casi muerte pierdo demasiado si arriesgo esa vida quién sabe y bueno Ferenczi muere unos meses después entonces a mí me parece que justamente muere para apartarse de quien en ese momento ocupaba el lugar del padre que era Freud y eso también lo menciona Vladimir Grano que dice Ferenczi quien vivió para separarse de su maestro pues vivió habló con él decir que fue su alumno preferido es una interpretación falsa estuvo frente a él o sea frente a Freud y fue el único que estuvo frente a él y bueno como más adelante voy a mencionar el encuentro entre Freud y Ferenczi fue fascinante tanto que conceptos como la introyección transferencia contra transferencia sentido de realidad homosexualidad paranoia entre otros fueron trabajados en conjunto a lo largo de varios años sin embargo hay una época que es a partir de 1924 que Ferenczi si bien sigue la línea del psicoanálisis cuestiona muchos aspectos teóricos y técnicos del mismo imprimiendo en su trabajo su toque singular es aquí donde se aleja de Freud y este al ver que su amigo toma otro camino le dice durante los últimos años usted se ha retirado al aislamiento pero debe usted abandonar la lista de la perdón la isla de sueño donde vive con los hijos de su fantasía y mezclarse otra vez en la lucha de los hombres entonces pasa este texto de confusión de lenguas entre los adultos y el niño y ahí sí Ferenczi marca otra idea de lo que sería el trauma psíquico porque Freud lo había planteado del lado de la fantasía pero Ferenczi decía bueno justamente por los pacientes que él tenía que son diferentes a los de Freud definitivamente decía bueno y si no es una fantasía y si esto realmente sucedió entonces él también voltea como a la realidad de ciertos pacientes o sea que como puede ser una fantasía pero también existía la posibilidad hay un texto donde explica justamente que era lo que sucedía con los pacientes y por qué saca esta conclusión y bueno hay otros fragmentos más pero me voy a regresar como lo hizo Ricardo a la cuestión histórica porque bueno Ferenczi además una de sus contribuciones pues es esto de la Asociación Psicoanalítica Internacional pero bueno Ferenczi es uno de los integrantes de la generación de analistas discípulo y principal interlocutor de Freud decir por un cuarto de siglo pues si suena bastante fueron 25 años y si bien se tiene registro de que las reuniones organizadas para difundir el psicoanálisis datan de 1902 fue hasta 1908 que Freud y Ferenczi el médico húngaro se reúnen por primera vez gracias a Jung y al doctor Stein que era lo que comentaba Ricardo y curiosamente Ferenczi llega a Freud por Jung y estaba interesado en este test de la Asociación de Palabras pero no así en la propuesta de Freud o sea en el momento que está interesado en esto que propone Jung no estaba interesado en Freud de hecho en un texto de 1908 él confiesa él dice yo ya tenía conocimiento de la obra de Freud de estudios sobre la histeria pero no le hice caso y también la interpretación de los sueños que le pidieron hacer el comentario para esta revista húngara y él dice no pues aquí no hay nada de valor como para hacer ese comentario pero él mismo se pregunta qué fue o sea cuáles fueron los motivos personales para que la propuesta de Freud le causara tanto desagrado y rechazo pero bueno él dice es un error común entre los médicos no soy el único y pues que el psicoanálisis lo confrontaba con su historia personal entonces por eso en ese momento él no estaba interesado en el psicoanálisis Ferenczi para el momento en que conoce a Freud ya cuenta con una importante trayectoria en la medicina como especialista en neurología y psiquiatría entre sus pacientes se encontraban prostitutas viejos niños y homosexuales él se apoyaba de la hipnosis como herramienta de trabajo hasta que conoce el psicoanálisis y en adelante se dedica a hacer una diferencia entre la hipnosis la sugestión y el psicoanálisis aunque en un texto de 1920 dice bueno ojalá pudiera retomar la hipnosis pero aún así a partir de cierto momento está haciendo ahí las diferencias entre la sugestión y el psicoanálisis no se puede prescindir totalmente de la sugestión en el psicoanálisis pero siempre está como marcando ahí la diferencia en sus textos llamados preanalíticos o escritos de Budapest se nota su interés por la hipnosis la psicología en este texto que mencionaba Ricardo de conciencia y desarrollo el prejuicio como origen de los errores de diagnóstico el amor del que decía solo se ocupaban seriamente la poesía y la literatura porque ahí también él menciona que la ciencia solo habla de sensaciones de ciertos estímulos y ahí queda el amor o sea no profundiza más la paranoia la homosexualidad y el espiritismo pero curiosamente en relación al espiritismo aunque es un texto preanalítico cuando conoce a Freud se pone a hacer experimentos con con mediums no con este adivinas o sea va y le dice no fíjese profesor que sucedió esto que la medium adivina mis pensamientos y entonces Freud le dice a ver vamos a cambiar una carta y vamos a cambiarle la letra y a ver si adivina pero entonces Ferenczi le dice no pues es que si adivinó y entonces Freud y Ferenczi como que un tiempo juegan con esa idea de la transferencia de los pensamientos pero esta transferencia de pensamientos pues creo que también lo sigue manteniendo Ferenczi porque en una carta que le escribe a Freud le dice no pues mi paciente adivina lo que yo pienso y después también se dedica a él hablar de la sinceridad del analista y Ferenczi piensa que sus pacientes se pueden percatar de ciertas reacciones o ciertos problemas que él tiene pero no de que adivinen sus pensamientos sino esta cuestión contratransferencial que mencionaba Carlos que es muy importante y que bueno Ferenczi también va a dar respuesta con sus textos a esta cuestión porque además la sinceridad del analista no la pide solo del analista sino de los educadores en general de los padres como mencionaba Ricardo o sea como si realmente uno siendo franco evitara ciertas cuestiones que bueno sabemos que la franqueza total pues es imposible o sea eso no no existe pero Ferenczi ahí sostiene esta idea de la sinceridad mucho tiempo por eso creo que es importante leerlo y hacer una postura decir bueno que de su propuesta tiene aportaciones no para la práctica clínica que no se toma pero finalmente conocerla no se puede ajustar su obra sin antes haberla conocido desde sus primeros trabajos Ferenczi consideró la importancia de reconocer y comunicar a la comunidad médica los errores cometidos al diagnosticar las enfermedades pues estos generan aprendizajes importantes muchos errores médicos para él tenían su origen en el prejuicio al querer confirmarlo ya conocido y la invitación que hace es a mantenerse abierto a explorar diferentes posibilidades porque bueno en ese texto también habla de una paciente que se murió justamente por ese error de diagnóstico este rasgo de humildad aprendizaje y apertura se encuentran en diferentes periodos de su práctica médica y como psicoanalista son los errores y las propuestas arriesgadas que se conocen de Ferenczi por las cartas enviadas a Freud y otros colegas como algunos de sus textos los que obstaculizan que se ha leído cuidadosamente se le critica sin considerar el contexto y el momento histórico del psicoanálisis en que se llevaron a cabo estos errores errores que no solo tuvo él sino muchos de su generación por encontrarse el psicoanálisis en creación y sin los elementos con los que contamos actualmente como la posibilidad de analizarse o tomar un proceso terapéutico en el caso de la psicología con alguien que se sometió a él previamente contar con bibliografía que nos informe de aspectos cruciales para nuestra práctica y la experiencia de más de un siglo que nos dejan Freud y otros psicoanalistas porque bueno Ferenczi si era como muy incisivo o muy insistente en la cuestión de la formación del analista en que el analista se tenía que analizar justamente creo que ahí está la respuesta a la cuestión contratransferencial que este Ferenczi decía hay que controlarse hay que dominar ciertas cuestiones pero bueno cuando uno se analiza ya no se trata como de controlar sino de conocer ciertas cosas estar advertidos y bueno con eso se solucionaría una parte de la contratransferencia pero esto lo menciono más adelante revisar la obra e historia de Sandor permite ubicar que su trabajo teórico y práctico tratan de responder en todo momento a problemas cruciales del psicoanálisis entre ellos la resistencia y la transferencia con sus pacientes pero sobre todo a su transferencia con Freud es por la transferencia que una de las inquietudes que insiste para él el requerimiento principal para la formación de todo analista o terapeuta un análisis a profundidad y él decía que el paciente curado es el mejor analista de hecho Ferenczi hizo un viaje a España en 1928 se entrevistó con López Ballesteros que es uno de los traductores de la obra de Freud y dio una conferencia le pidieron que diera una conferencia y él la tituló el proceso de la formación psicoanalítica en la cual afirmó lo siguiente aquí lo cito no basta con establecer una relación lógica entre los conocimientos y los datos experimentales sino que es indispensable efectuar un estudio profundo de nuestra personalidad y una observación rigurosa de nuestras emociones psíquicas y afectivas esta educación para el conocimiento y el dominio de uno mismo es lo esencial de la formación analítica su condición sine qua non la formación teórica y práctica solo pueden venir después analizarse supervisar y tomar seminarios en formación y esto tiene que ver también con esta cuestión que él menciona que no es suficiente como esta relación teórica que se hace es esto o sea uno estudia psicología y no por eso va a salir a ejercer como psicólogo sino que justamente se necesita de pasar por ese proceso terapéutico también supervisar la práctica clínica y bueno los textos también son importantes pero creo que lo que él destaca es la cuestión del análisis personal o este proceso terapéutico personal esta conferencia dejó una huella positiva entre los asistentes como para que algunos de ellos realmente se ocuparan en su formación como analistas en España había quienes se llamaban analistas pero nunca habían pasado por un diván entonces a partir de esta conferencia que él da muchos pues tienen que viajar porque en ese momento los analistas que estaban en Viena entonces la gente iba que de Estados Unidos a ver a Freud en unas vacaciones de hecho los análisis que se realizaban pues eran didácticos tal cual o sea unas semanas en una caminata muchas horas pero realmente un análisis no era sino era para aprender la técnica analítica años después en este país se llevó a cabo un congreso sobre la contribución clínica y teórica de Ferenczi al psicoanálisis contemporáneo cabe mencionar que Sandor Ferenczi fue un gran conferencista y maestro de hecho fue el primer catedrático de psicoanálisis en el mundo esto sucedió entre 1917 y 19 o sea él fue el primero al que le dieron esa clase como tal de psicoanálisis en una universidad el analista húngaro ubicaba dentro de las dificultades en su trabajo que muchos de los analizantes estaban más analizados que los mismos analistas esto le preocupaba a él ¿por qué? porque se analizaban por más tiempo del que los analistas lo habían hecho una semana dos semanas tres semanas algunos meses y es que ellos por ser pioneros tomaban el análisis didáctico viajaban a otro país para analizarse por algunas semanas en otro idioma en ocasiones en caminatas o con sesiones de varias horas por algunos días que esto también si lo pensamos hoy hay muchos que dicen no yo me voy a ir a analizar a París a otros países en otro idioma y realmente pues no sabemos como por muy bien que hablemos el francés si realmente se puede llevar a cabo ese análisis por la cuestión de los lapsus de los chistes de la cultura son totalmente diferentes entonces en ese entonces no había de otra o sea yo soy de Estados Unidos pero voy a Viena y pues lo que me entienda Freud porque además Freud hablaba diferentes idiomas pero bueno esos eran los alcances en aquel momento Sandor Ferenczi se analizó con Freud por algunas semanas en 1914 y 1916 y su análisis también se encontró con muchas dificultades porque en su relación analítica intervenían la profesional y la amistosa o sea la correspondencia es la fuente principal para enterarse de todos los chismes de ellos dos y justamente es ahí donde no voy a entrar porque es por ese por ese lado que se le critica a Ferenczi no como intervenía Freud en sus relaciones amorosas como Ferenczi le explicaba algunas dudas y bueno pues es que eran amigos alumno y maestro paciente analista y no conocían como los límites en ese entonces o sea de hecho Ferenczi a la mujer con la que después se casó la analizaba y eso que estaba enamorada de ella analizó a la hija pero bueno es a partir de este tipo de cuestiones que hoy en día decimos bueno es mi analista y ahí se mantiene esa relación uno no anda analizando que a los amigos que al vecino sino que se tiene que mantener como que cierta abstinencia en algunas cuestiones bueno planeaban viajes juntos tenían un intercambio permanente de ideas en relación al psicoanálisis la dinámica con sus colegas que les digo que bueno John se enteró de lo que decía su analista de él y pues eso le generó muchísimo pues muchísimo enojo el trabajo como analistas y asuntos de la vida personal en los cuales ambos estaban tan sumergidos que se perdió la distancia necesaria para considerársele un análisis como tal vez lo entenderíamos hoy otra de las aportaciones que se pretende abordar en el taller de lectura es el de la técnica activa o la actividad que bueno aquí también es algo que es delicado hasta cierto punto porque me parece que Ferenczi también va tomando diferentes posturas a lo largo de su obra en este texto de metas para el desarrollo del psicoanálisis él está proponiendo que se abrevien los análisis que se acelere ese proceso pero ya para 1926 se retracta entonces es este pues ya de lo último que les voy a comentar otra de las aportaciones es la técnica activa o la actividad en un informe presentado en un congreso de la Haya en 1920 Ferenczi sostiene que es un término técnico para algo que siempre ha sido empleado de hecho él dice que desde el método catártico con estas instrucciones que daban Freud y Breuer a las pacientes que ella era una cuestión muy activa entonces que realmente no era algo tan novedoso lo que él estaba proponiendo solo le estaba dando un nombre técnica activa se trata de un auxiliar o apoyo que respeta y promueve la asociación libre y es necesaria únicamente en casos excepcionales aquí también es una cuestión que es muy importante porque hay quienes dicen no pues Ferenczi aplicaba la técnica activa como si lo hiciera con todo el mundo y justamente lo que él dice casos excepcionales tenía que revisar ahora sí que caso por caso y además él decía en general esto no es necesario pero si se están con un análisis pues hay que intervenir con esto por lo general se puede prescindir de ella para Ferenczi la actividad se daba en el psiquismo del paciente a partir de una intervención esta técnica bajo ninguna circunstancia debía realizarse por analistas sin experiencia pues en vez de llevar a cabo un análisis se podía convertir en una pedagogía que era lo que comentaba Ricardo o sea el estar instruyendo al paciente pues para nada el psicoanálisis era una pedagogía la actividad generaba una tensión muy grande por lo que sin una transferencia sólida con el analista el paciente podía tomarlo como motivo para abandonar el trabajo al final les voy a decir un ejemplo de lo que él consideraba la técnica activa pero él decía que era algo que ponía en peligro el análisis por eso no se tenía que emplear sólo en casos muy necesarios Ferencia afirmaba que el médico debe permanecer reservado y pasivo con el fin de no estropear las tentativas de transferencia espontáneas que era lo que se trataba de cuidar en esta cuestión de la técnica activa si se practicaba la técnica activa sin considerar previamente el caso podía llevar al análisis al fracaso y bueno cómo se le podría llamar a estos analistas pues salvajes decía Ferenczi en algún momento Ferenczi consideró dentro de la técnica activa la fijación del término de un análisis como lo hizo Freud con el hombre de los lobos y con él mismo porque Freud ya no lo quiso seguir analizando pero en textos posteriores se retracta y comenta que a pesar de que en algún momento consideró la idea de abreviar o acelerar el proceso analítico concluía que eso había estropeado su trabajo prolongando el análisis innecesariamente pero les digo en un momento él dice si hay que fijar una terminación del análisis eso va a acelerar y en otro dice pues no me está funcionando y al contrario no ha perjudicado mi trabajo y en ese sentido él comenta que el analista debe ser más paciente que el mismo paciente la terminación del análisis para él se produce por agotamiento sin dejar de tener presente que aún puede quedar material importante por analizar y aquí cito igual a Ferencim un paciente realmente curado se va liberando del análisis de una manera lenta pero segura debe seguir concurriendo todo el tiempo que lo dese el paciente termina por convencerse de que está continuando el análisis solo porque lo siente como una fuente de gratificación nueva pero de índole todavía perteneciente al campo de la fantasía y que en términos de realidad ya no le rinde nada todo el periodo y se trata ahí también de hacer un duelo patológico que ahora trata de desplazar a la situación transferencial y la revelación de la verdadera naturaleza de esa neurosis pone fin a su tendencia a repetirla en el futuro la renuncia al análisis constituye la conclusión final pero él así está pensando la cuestión como del fin del análisis sin necesidad de apresurarlo y que bueno es el paciente el que tiene que dar ese paso pero dice el analista debe llevar un paso adelante para saber si no es como una cuestión de resistencia para saber si todavía hay más cosas que revisar que al final no se puede analizar todo o sea siempre van a quedar cosas ahí pero en la medida de lo posible analizar el temor de Freud en relación a la técnica activa residía porque además Freud promueve esta cuestión de la técnica activa se la deja como tarea a Ferenczi como muchas otras también había algunos trabajos sobre la que Freud le decía no deberíamos hacer esto y el otro como va como va porque Freud ni lo hizo pero Ferenczi si hace algunos textos en relación a eso pero igual con la técnica activa se la deja de tarea y finalmente pues lo deja ahí y creo que el temor de Freud era ese de que no lo realizara cualquier analista entonces mejor dejar de lado la técnica activa por poner en crisis la situación transferencial y en consecuencia arriesgar el análisis mismo y bueno aquí voy a terminar con lo del breve ejemplo de lo que Ferenczi consideraba la actividad y lo saqué de una carta de 1916 donde le platica a Freud le comparte que el análisis de una de sus pacientes que hablaba constantemente de sus logros personales se encontraba estancado o sea ese análisis ya no avanzaba más ella hablaba de que hacía cosas muy bien pero hasta ahí y es a partir de que se percata que su paciente siempre se encontraba cruzada de piernas que interviene justamente diciéndole que separara las piernas o sea estaba acostada pero con las piernas cruzadas y le dice que separe las piernas ¿no? y dice Ferenczi al reparar en que pasaba toda la sesión con las piernas cruzadas le pedí que lo dejara primero se reveló intentó desobedecer pero finalmente transigió y de golpe el análisis cambió de rumbo empezó a rememorar nuevos detalles de su experiencia de violación detalles concretamente que evidenciaban su parte de culpa esto es del 22 de agosto de 1916 pero bueno Ferenczi lo llamaba como algunas prohibiciones o algunas tareas pero tareas en ese momento no de que se llevara tarea a su tasa sino más bien como ciertas cuestiones que le indicaba ciertas intervenciones y que eso movilizaba el análisis hay más ejemplos pero bueno este es uno muy pequeño que tomo y en general creo que cuando dicen que este grano que Ferenczi fue un psicoanalista es porque bueno se ocupó de las cuestiones principales del psicoanálisis entre ellos pues de la persona del analista que para él era producto de su trabajo de análisis y que el analista debía tener cierta elasticidad ese es un texto la elasticidad en psicoanálisis que también es muy interesante la paciencia un firme control del narcisismo porque bueno también en determinado momento el paciente puede decirle algunas cosas al analista y si ha habido casos o hay bibliografía que dice que el analista se ofende pero bueno él decía hay que aguantar o sea hay que escuchar qué es lo que nos está queriendo decir y bueno controlar sus reacciones emocionales una modestia en cuanto a las limitaciones del conocimiento pero no a manera de pose ni de fórmula o bueno Ferencia sí lo decía o sea no podemos decir que somos modestos simplemente sin serlo sin ser por ello como producto de una reflexión de un trabajo analítico personal llegar a ese tipo de modestia y bueno aquí a ver qué tal suena esto la parquedad en cuanto a las intervenciones o sea que se hicieran a manera de sugerencia sin afirmar antes de haber escuchado lo suficiente esto de la parquedad de las intervenciones no se refiere a que hay que intervenir mucho o poco sino justamente me parece que se trata de dejar que el discurso se despliegue para entonces poder intervenir pero no estar interrumpiendo interrumpiendo o sacando conclusiones anticipadamente ¿no? entonces bueno pues este es como un pequeño recorrido de lo que pienso que es importante de Ferenc y principalmente en relación a la transferencia y a la técnica activa que son las dos líneas que vamos a seguir en el taller y pues de mi parte sería todo Muchas gracias sumamente interesante que podamos observar cómo se va construyendo todos estos conceptos y todos estos lineamientos normativos dentro de la técnica que desconocemos de dónde provienen pero que utilizamos todo el tiempo como si ya se hubieran dado por sí solos es muy interesante me parece sumamente conmovedor la idea de cómo estos investigadores en el campo del psicoanálisis viven el análisis viven la teoría viven la técnica y la sufren también es sumamente fuerte verlo cómo se desarrolla es sumamente importante para nosotros reconocer en ello no propiamente los errores sino la manera en cómo se va creando todo quisiera antes de terminar pasarles a ustedes la palabra para que puedan hacerle preguntas que seguramente tendrán dudas inquietudes al respecto para que pudieran hacer un favor nuestros ponentes de responderles para ello pero cuando él dice esto el paciente tiene que ser más paciente el analista debe ser más paciente que el paciente en español así se entiende pero habría en húngaro alguna diferencia en la palabra entre paciente y estar en un tratamiento y paciente del hecho de esperar pues desconozco cuál sea la palabra en húngaro pues ahí sí se tendría que hacer una revisión sobre todo yo me preguntaba pero en relación a la palabra simpatía que así la traducen de trabajo simpatía creo que no se trata de esa palabra pero en relación a paciencia desconozco el término en húngaro pero bueno él hablaba como de mantenerse ahí en calma cosas sucedieran el paciente hablara y se desplegara ese discurso que le permitiera intervenir pero como él decía el narcisismo tiene que estar bastante bien trabajado porque si no uno se toma las cuestiones de manera personal que bueno un análisis te permite justamente no hacer eso o también la revisión de textos como el de transferencia que habla Freud donde dice no pues o sea no es por mis encantos personales sino por el lugar que estoy ocupando que eso también lo habla en transferencia introyección como se desencadena esta cuestión de la transferencia pero para eso están los textos y sobre todo el análisis personal y también la supervisión gracias refiere algo acerca de la transferencia más o menos así relacionado con la telepatía en esos aspectos en ese tiempo estaban muy satirizados bueno ¿cómo se dice? no dejaban que se divulgara todo eso científicamente inclusive había sanciones este Jung también hace referencia a ese tipo de investigaciones metafísicas entonces con Freud este Freud se negaba completamente a hacerlas precisamente por la investigación científica que iba muy apegada a eso pero no se siguieron haciendo trabajos o en la actualidad Freud trabaja un texto de sueño y telepatía es una serie de textos después de los textos metasicológicos en realidad la línea de investigación así como del espiritismo está más del lado de lo que de ahí la ruptura de Freud con Jung precisamente por todo este camino que Jung toma muy de este lado más bien si tratamos de ubicar eso del espiritismo pues bueno si toma el lado pero de Jung que incluso le cambia el término de sus trabajos ya no es psicoanálisis sino ya no recuerdo ahorita el término que ya Jung utiliza pero si es más Jung es el que bueno por lo menos es de lo que sé quien toma esa línea bueno también este en la actualidad parece que hay una este pues que sería rama de la psicología que está investigando sobre ese tipo de cuestiones pero este se basa también en algo así como la filosofía tibetana ¿no? el crismo no ahoga en textos así filosóficos que se va auxiliando pero no sé hasta qué hasta qué este medida será tomada en cuenta por el método científico bueno pero si vemos ese lado está totalmente erradicado dentro de la psicología científica que es comprobar medir y clasificar jerarquizar y toda una línea de investigación pues me parece que la psicología así como ciencia no tomaría en cuenta eso si en la actualidad este estamos viendo que si hay resultados positivos pero que no nos puede tomar este en cuenta la ciencia entonces podría ser que volvemos a estar otra vez en el pasado que también hay un texto de Ferencia que habla del progreso y cómo se va como jaloneando entre como como lo llamaba o sea como entre la cuestión científica y la cuestión espiritual o sea como que cuando no me funciona esto recurro a esto otro y cuando esto no me alcanza entonces regreso y él hablaba del progreso como esta cuestión de irse moviendo de los dos lados pues son dos dos posibilidades pero quién sabe qué tanto se puedan llevar también Ferencia da una conferencia en Estados Unidos con el doctor Watson porque menciona Ricardo de que esta cuestión del medir de que todo pueda ser como observable y Ferencia ahí les explica a los psicólogos que bueno que sí se pueden como que hacer medidas pero que siempre se les va a escapar la cuestión subjetiva entonces eso es lo que la ciencia a veces no considera y que está ahí al principio Carlos mencionabas que un concepto clave de Sando Ferencia es la junta de transferencia y quisiera saber si hay un texto de Ferencia en específico que lo aborde para mandar o cuál texto es el que mejor lo aborda o lo habla o no sé si daño pues te podrías acercar al de introyección y transferencia ese es el 309 es donde ahí Ferencia empieza a proponer esta idea por un lado de la introyección que la contrasta con la idea de proyección que trabajó Freud desde las cartas con Fliss que son como de 1890 93 más o menos y ahí empieza a comentar Ferencia acerca de los aspectos transferenciales como el lugar del analista y qué sería la transferencia de hecho ese texto es bastante importante porque incluso es previo a los trabajos sobre técnica de Freud incluso si tú vas y revisas los trabajos sobre técnica de Freud los primeritos vas a ver que ahí está citado Ferencia entonces sería así como uno clave y también perdón en la correspondencia pues también lo puedes revisar nada más que ahí si es fecha por fecha no ir registrando lo que él dice en relación a la contratransferencia pero aparece mucho en la correspondencia también nada más que la correspondencia son cuatro tomos más el diario clínico me parece que en el diario clínico también menciona muchas cuestiones de la contratransferencia entonces también sería el diario clínico al final de la comunicación decía que esta pregunta abierta acerca de que si puede hablarse de la eficacia del psicoanálisis no sé si esta pregunta abierta también pueda vincularse con los questionamientos que se han hecho al psicoanálisis respecto justamente de la eficacia y si esto también se vincula justamente con lo que mencionabas acerca de estas cosas científicas en las cuales se mide se evalúa se clasifica y demás entonces lo dejas abierto no se puede desabundar un poco más acerca de si si se puede hablar de eficacia en esos términos o a partir de otra perspectiva si un tanto es tramposa la pregunta porque a veces el psicoanálisis precisamente en los ámbitos universitarios termina siendo como se termina reduciendo pareciera que el psicoanálisis es psicología y de repente incluso ahorita que comentaba un poco de Young Young si medía de alguna forma me parece que la práctica psicoanalítica apunta hacia hacia otro lugar es como otra línea precisamente bueno tomando contextualizando con con Ferenchi el lado de el análisis del analista y hay algo de lo activo ahí de dejar escuchar que fluya algo ocurre y la pregunta sería también cómo se cómo se forma o cómo se transmite cómo se enseña el psicoanálisis cómo podría hacer ese acercamiento de lectura y que tome distancia precisamente de la idea de institucionalización del psicoanálisis me parece me parece que también sería un tanto esta invitación de la propuesta acercarse de otra forma a los autores a las lecturas y pues al psicoanálisis mismo y también en esto que se llama psicoanálisis y la cuestión de la eficacia pues tienes la APM o sea ahí tú vas y si cumples tantas horas de análisis te llaman analista o sea como que te ofrecen cierta garantía y además hay otras escuelas que sí puedes ir tomar tus clases y te dicen tienes que venir cuatro veces a la semana analizarte con las personas que están en esta escuela y entonces tú puedes ser analista pero también hay la cuestión de la transferencia pues se está jugando porque no es con quien tú te quieras analizar no es hacia quien tú tienes transferencia sino quién de este salón quién de esta agrupación con quién te vas a analizar pero hay escuelas que lo manejan por horas dentro del mismo psicoanálisis entonces bueno ahí tal vez hablaríamos de otra eficacia o de otra garantía en relación a quién es un psicoanalista que ahí sería por horas de análisis por horas de supervisión y que ahí se está retomando esto que dice Ferenczi pero de otra forma Pensaba yo en esta cuestión de la eficacia más que la respuesta a una parte científica desde el paciente y me parece muy interesante lo que plantea Ferenczi de la técnica activa y cómo regresa él a desecharla y decir que no eso no funcionó entonces pensaba ¿por qué llega a esa conclusión de que no funcionó y qué tanto en la actualidad esa eficacia se refleja en el paciente donde su demanda ya no es del siglo pasado del 1900 y aquí se enfrenta a una serie de problemas en la transportación en desplazarse en ingreso en sostener un análisis como en ese entonces cuatro o cinco veces a la semana y no no sé me gustaría como que aportarán acerca de eso es interesante pensar si aquel que quiere ir a un análisis piensa en eficacia más que nada bueno algo que a mí se me ocurriría estaría del lado de qué es lo que quiere o por qué va porque ahí si hablamos en términos psicoanalíticos que es ahí lo que se pone en juego en la transferencia puede ir al psicólogo y tal vez diga me va muy bien me gusta ir y de repente si va el psicoanalista dice lo odio detesto ir a ver ese viejo barbón cada semana pero me parece que ahí hay algo más que de eficacia algo que se pone en juego de la subjetividad del querer y el deseo de cada persona y sería un tanto aventado hablar de una generalidad porque pues habrá quienes quieran ir a un psicoanalista o que lleguen con una persona y de repente se enteraron que era psicoanálisis y otros querrán ir con el cognitivo conductual con el conductista con el humanista no lo sé con estos aspectos del espiritismo de los chakras y ellos quieran algo ahí y se sientan bien porque sería un poco difícil por eso mencionaba que eso es tramposo incluso para mí decir algo de la eficacia del psicoanálisis y que pues si es muy discutible tanto del lado de aquellos que quieren ocupar el lugar como aquellos que quieren ir por qué ir al psicoanalista o por qué tratarme incluso quiero ser eficaz quiero ser productivo o realmente hay algo que me regase ahí me parece que sería como pensar si las personas quieren alojar o dar lugar a su palabra y a su sufrimiento porque pareciera también que la persona tiene que sufrir para que vaya al psicoanálisis o como un requisito de formación también es cuestionable más que una respuesta pues también sería preguntarnos acerca qué hay con esto y también la psicología bueno las conclusiones de Ferencí que era por ejemplo el analizarse a mí me parece importante porque actualmente en la práctica psicoanalítica pues existe eso que el analista analiza pero uno no sabe bueno de lo personal esa contribución realmente fue fue de Ferencí o sea fue de o por ejemplo con Froy se trabajó pues su autoanálisis entonces uno bueno yo en otro lugar pues sí desconozco de dónde viene eso entonces ahorita me parece como muy importante porque algunos psicoanalistas dicen pues yo trabajo que soy la cañera de orientación la cañera o soy de orientación y llevan un análisis y entonces dices ahorita esto me está hablando esto que dice lo diferente que su propuesta era si vas a analizar te tienes que analizar pero no de esa manera didáctica y es lo que ahora se practica pero esos analistas que hacen su orientación la cañera pues bueno no sé si en algún momento reconozcan esta contribución si realmente o por ejemplo la cañera después puede ser el autoanálisis y parece ahorita lo que mencionan era como que le tira también a eso o sea como de no recuerdo si lo mencionó Ricardo que era de no puede uno ahondar o sea como que tiene que ir con otra persona para que pueda existir de entrada Freud no se podía analizar con alguien más porque bueno él fue el primer psicoanalista y están ahí los elementos de las cartas que también Ferenczi por 25 años le escribe a Freud se analizó con él tres semanas más o menos en total pero se escribían estas cartas y la cuestión de Ferenczi si es una aportación de él él la bautizó como la segunda regla fundamental la primera era la asociación libre segunda regla fundamental el análisis del analista y pues es que como es una cuestión histórica todos los que estaban alrededor de él o sea por ejemplo creo que Abraham no se analizó Eitingon si se analizó con Freud en caminatas entonces yo creo que sí porque se analizó de esa manera ¿no? la contribución de Eitingon era económica justamente igual de otro cervecero que era amigo de Freud él también le daba dinero para las publicaciones para ciertas cuestiones ¿no? Eitingon con la policlínica el edificio y demás pero pues pienso que eso sí es como algo de Ferenczi muy de Ferenczi la cuestión del análisis del analista yo pienso que sí pero bueno pues tendríamos que revisar ¿no? qué decían los demás que estaban alrededor de ellos de la primera generación de analistas si es la primera pienso que sí es como una contribución de Ferenczi que bueno más que ubicar tal vez es que Ferenczi lo proponga en un texto porque ya estaba este pequeño texto del psicoanálisis silvestre de Freud y pues bueno ya había cierto trabajo dentro del círculo vienés y con Yonk y veía como Steckl se le alocaba y Adler se le revelaba y Otto Groh se le alocaba y entonces y las pacientes y el mismo Freud ¿no? esa estaba bien guapa y Dora porque no se aplica con el señor K entonces me parece que empieza a haber como ciertas preocupaciones de Freud y lo empieza a compartir tal vez si públicamente habría que como ubicarlo si es contribución escrita de Ferenczi pero pues bueno hay algo ahí que se estaba gestando entre entre todos ¿no? de ahí por eso la importancia de darle lugar muy muy importante de las contribuciones de Ferenczi a la clínica psicoanalítica que también ahí Freud era como su su mano derecha le gustaba Yonk pero pues como Ferenczi era judío pues había ahí también una problemática ¿no? de darle el lugar que no quedara como ciencia judía porque que si está ese texto ¿no? de la formación del analista que les digo que fue una conferencia que se dio en España y él habla ahí del análisis del analista pero a lo largo de sus textos esto se repite entonces bueno es una inquietud de Ferenczi pero me parece que por eso decía que su obra responde a la transferencia con sus pacientes pero además o principalmente con Freud ¿no? o sea de la insuficiencia de su análisis se lo dice y de muchas cosas que le dice a Freud ¿no? ¿por qué no analizó mi transferencia negativa? si usted mismo propone que en cualquier análisis pues hay una transferencia negativa no todo es positivo pero justamente ahí la dificultad estaba en que eran amigos eran colegas entonces ¿hasta qué punto realmente Freud podía advertir esta situación o cómo la podía manejar también era era algo problemático? Quiero comentar el ver esta el tener la posibilidad o el acercamiento a esta mirada histórica también es muy importante lo duro que vivieron los demás el haber podido construir estos conceptos el haber podido construir de esa manera y los riesgos que se jugaron por un lado bueno yo estaba pensando bueno por eso nunca fue analizado sin embargo en todo esto que estabas comentando hace un momento lo desahogado uno pasaba el otro gola etcétera o sea lo fuerte lo difícil lo demandante que es el haber podido construir contemporáneamente estos conocimientos y por respecto a Ferenci me parece la interpretación que yo le doy cuando muere y escribe uno como esta carta dice vivir la vida de otra persona no es casi morirse me parece que esto es terrible tener la conciencia de esto pero además que nos invite con su propio ejemplo su propia vida a comprometernos con algo y a vivirlo para poder tener el acompañamiento con el otro me parece que es algo muy importante yo desconocía completamente que fuera una aportación un concepto escrito o divulgado por parte de él y yo creo que es muy importante y bueno Freud me podría haber dado como esta vertiente uno podría haber asumido esta gran responsabilidad de hablar de psicomotoristas le tocaba otro hacerlo y me parece muy importante yo creo que es un sitio relevante que él ocupa en cuanto a la historia la construcción de las categorías etcétera de algo tan grande o tan fuerte como es mi historia gracias 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 dos preguntas tengo una duda no se siente muy bien pero mencionaba la licenciada Hernández acerca de esta situación de de que para Pérez intentó hacer una terapia más corta no lo funcionó y que decidió regresar a hacerlo más comentario entonces mi pregunta es yo he escuchado en varias escuelas y sobre todo lo pregunto porque estamos en formación varios de nosotros estamos en formación donde he visto que igual y ahorita se está promoviendo mucho lo que es la terapia así con la licencia breve ajá entonces yo así como que digo bueno estamos viviendo ahorita en un mundo de inmediatez o sea que todo lo paremos rapidito y que todo tiene que ser inmediato entonces que tanto de eso bueno ya mencionaba porque eso no funciona pero que que tanto funcionaría o sea que vosotros en una población dijeran ah pues es que en este diplomado te enseñan no ser psicólogista breve eso ¿de qué hablarían? pues yo creo que son un oficio en la psicología o sea cuando estudiamos psicología justamente no conocemos diferentes posibilidades ¿no? nos enseñan cognitivo conductual humanista terapia familiar e inclusive hasta psicoanálisis aunque no sea psicoanálisis ¿no? a mí sí me tocó me tocaron maestros que decían soy psicoanalista pero vamos a analizar los sueños desde el focus desde Jung desde el humanismo y además son psicoanalistas muy buscados y muy requeridos por alumnos y por pacientes ¿no? o también psicoanalistas que dicen bueno vente yo te apapacho te abrazo entonces yo creo que uno mismo va eligiendo cuál es la línea que le convence ¿no? inclusive en el mismo psicoanálisis se puede encontrar de todo y uno yo creo que mi recomendación sería en ese sentido pues leer ¿no? leer a Freud leer a los psicoanalistas para conocer qué es el psicoanálisis y si realmente hay la posibilidad de una psicoterapia de psicoanálisis breve ¿no? a lo mejor porque también es una cuestión que menciona Ferenczi y menciona Freud por supuesto que en un inicio que se trataba ¿no? con la catarsis de eliminar ciertos síntomas y muchas terapias van enfocadas a eso a la eliminación de síntomas pero el psicoanálisis tiene como consecuencia o como otro efecto la eliminación de síntomas sin ser esa como la meta ¿no? del psicoanálisis sino que en el momento que se va apalabrando ciertas cuestiones eso viene también pero no es el objetivo principal ¿no? entonces yo creo que más bien es acercarse a los textos para saber qué es el psicoanálisis y analizarse ¿no? también que también uno se encuentra con todo psicólogo psicoanalista y en esos mismos psicoanalistas quienes son analistas quienes no lo son pero creo que uno se va dando cuenta de estas cuestiones todos estos personajes históricos están expuestos a que en su momento sean enjuiciados o en su momento o sus contemporáneos y en ese sentido su historia se construye o se escribe desde los personajes que están en su momento yo mi pregunta es dado por supuesto el conocimiento que tienen respecto a Perensi si bien en su momento quienes escribieron sobre él en su contemporaneidad están ahí ¿a qué se debe que la historia en términos de que la historia también de que estos personajes van a emitir van a ser enjuiciados por la misma historia por el tiempo ¿a qué creen que se deba que Perensi esté en estas condiciones de poca mención a la fecha pues mencionabas recientemente hay un poco más que suena el nombre de Perensi en algunos textos pero ¿por qué está condenado desde la historia? de alguna manera Perensi a través del tiempo pues un poco mi pregunta va a poder pensaría que es como esta cuestión de la parte por el todo ¿no? y de los errores hay errores que comete Perensi pero por eso yo comentaba que no solamente él o sea también se habla de Freud también se habla de Jung o sea se habla de diferentes analistas y creo que ni siquiera es una cuestión como de los primeros analistas ¿no? o sea actualmente hoy en día aunque esto parezca no sé 1908 1900 tantos años pero es algo muy actual ¿no? o sea la historia se repite y se repite por muchas cuestiones ¿no? en este caso bueno Perensi si alguien pregunta a veces por él a mí me han dicho no pues es el que besaba a sus pacientes es el que se acostaba con sus pacientes la referencia es esa pero no saben que bueno efectivamente él besó a una paciente ¿pero por qué? porque no estaba trabajada esta cuestión contra transferencial o transferencial él le cuenta Freud Freud lo regaña y demás fue una paciente no es que besara a todas sus pacientes sino que justamente y él lo hizo en un momento crítico en su transferencia con Freud por eso insisto en que bueno para mí lo más interesante siempre es la cuestión de la transferencia pero porque la transferencia involucra ¿no? todo ese proceso pero a partir de esta CUS technique que así la bautizan técnica del beso no sé por qué porque no es de que dijera la voy a aplicar con todos mis pacientes también lo han juzgado ¿no? un poco por la cuestión del análisis mutuo que eso aparece en el diario clínico y por eso digo que cuando yo lo leí dije ¿qué habrá pasado para que Eferencia hubiera llegado aquí? ¿no? y entonces me regresé cronológicamente y con las cartas pero el análisis mutuo y él mismo en ese diario clínico dice estoy preocupado mi paciente me propone esto ¿no? como que quiero sacar este análisis adelante y después dice bueno pues es que esto no se puede practicar porque justamente ni modo que lo haga con todos mis pacientes o sea él mismo va diciendo sus propuestas y al final dice funcionó no me funcionó pero por qué no me funcionó o sea como que él se avienta creo que el gran error de Ferenczi es eso que fue alguien muy arriesgado ¿no? que se aventó a hacer ciertas cosas que escapaban de la norma ¿no? del psicoanálisis y entonces pues como que lo hicieron de lado ¿no? o sea de hecho él es conocido como el chico malo del psicoanálisis así lo bautizaron y en sus textos él dice bueno yo ya sé que me llaman así y que lo que les voy a proponer tal vez no les parezca pero escuchen con atención o sea él ya al final pide eso o sea que lo dejen hablar que lo dejen hacer esta propuesta para que entonces se hagan un juicio de ello pero generalmente es por algunos errorcillos que bueno si son graves porque no vamos a decir que no lo sean pero por un error por dos errores ya toda su obra pues mejor ni revisarla ¿no? como para qué o al menos yo así lo pienso pero cuando uno lee ciertas cosas pues queda ahí atrapado ¿no? yo por lo menos lo empecé a leer y me encantó y bueno pues también hay otros analistas que son fascinantes pero bueno a mí Ferenczi en especial se me hace un personaje muy importante y de mucha relevancia justamente por lo que él dice ¿no? de los errores cuánto se puede aprender y los orígenes del psicoanálisis como tal de lo que conocemos el día de hoy y no sé pues en mi opinión sería como un aspecto un tanto político dentro de la institución psicoanalítica fundada en 1910 ahí con Tata Freud todos estos vicisitudes que fueron dando pero no nada más fue hay muchos que quedaron también fue estuvo en ese caso también afroes no hicieron lo que hicieron al sexualismo entonces pues digo todos andamos buscando también una pareja al menos eso es lo que se ve pero este en el aspecto de estar experimentando y estar enunciando el conocimiento que se va obteniendo pues está uno sometido a la crítica a buen ¿cómo se dice? a una buena aprobación o una negación y afroes pues que lo criticaron negativamente el hombre todavía ¿no? también hay que ubicar que pues bueno Freud al crear la parte de la teoría pues era arriesgarse pero también habría que pensar ahora pues también está la cuestión de pues no cabe también como tomar la justificación del error porque pues bueno no se está creando nada ya hay como una base y hay que trabajar sobre eso e ir un poco más allá muy bien muchísimas gracias me resta agradecerles por habernos acompañado nuevamente el agradecimiento a la división del sistema de la universidad abierta que nos permitió tener esta conferencia este encuentro de con un autor tan importante y sobre todo agradecerles a ustedes por venir al contrario no se ha descansado gracias hasta la próxima no se ha descansado abierta 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 la abierta